Vamos a otorgar los 20.000 nombramientos definitivos para aquellos que están con el nombramiento provisional y los contratos ocasionales se tienen que revisar. Si vemos que un contrato ocasional, por favor, lleva más de cuatro años, hay cuatro renovaciones, entonces ¿qué quiere decir que es permanente? Tienen que ir a nombramiento definitivo. ¿Eso les da paz a ustedes? Les da tranquilidad a sus familias, les da estabilidad hasta para adquirir una deuda, hasta para hacer un crédito hipotecario y construir una casa, porque ya saben por lo menos que tienen estabilidad laboral y que pueden comprometerse en una deuda. Todo eso está en torno a un nombramiento. No es solamente el decir, bueno, este pasa acá o allá. No, hay mucho más en la parte humana, pero también en la parte técnica porque son necesarios en el sistema de salud.